Bueno, pero... ¿Puedes decir cualquier cosa? Está bien, está bien. Si prendes aquí, lo pido. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dos temas, dos temas. Bueno, no, no. ¿Pero varios temas? ¿Uno más uno? Bueno, pero a veces nadie sabe qué hay de él. Por lo tanto, a los 30 años, boludo. Yo me encuentro en el piano. Yo me encuentro en el piano. Igualmente el tema dice, a ver si son los que hay. Bueno, no, no, pero... Igual que decía. Y decía no era. Solamente porque... Lo que pasa es que yo... Y fue el que le decía por el quinto. Y decía por el quinto. El quinto. Y así que era el quinto. Y ahí, insabora, obligó a hacer un asesco de el chodo. Igual que el Miguel. El Miguel también, pero el quinto. El quinto, el que se hizo paposo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Sí, solamente se hizo famoso por la acción. Pasa que el quinto no va allá. Y... ¿Qué? Sí. No, y si ya era conocido en Argentina. ¿Por el Tizarrao se hizo otro lo siento? Sí, o sea, luego se ha acabado. Se ha acabado el tema. Se ha acabado el tema, se ha acabado el tema en Argentina. ¡Salí, salí! Tizarrao lo llama porque se ha acabado el tema. ¡Un lado, un lado! ¡Un lado, un lado! ¡Wow! ¡ relation! ¡Un lado, uno! ¡Un lado, doswnie tan77! ¡Un lado, doswnie tan Gesetz! ¡Por el Tizarrao! No tiene que dejar parada, no tiene que dejar parada Yo con esa excusa no sé Yo con esa excusa no sé Te tenés que dejar la pelota No tiene que dejar parada, no tiene que dejar parada No tiene que dejar parada, no tiene que dejar parada Gracias. ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! Va para afuera, va para afuera Va para afuera, va para afuera Vos no hace falta eso nosotros en la cancha Vos si agaritas así y yo Vos si agaritas así y yo Trata de evitar, viste Trata de evitar grave Igual hace falta eso Trata de evitar, viste Viste de acá Ahí que está pasando la banda Va a empalar y se va a empalar Sí, porque esta La hermosa es esta Torval, te acuerdas ya que le salió un regazo Le salió un regazo Le salió un regazo Y ahí le ha tomado No se va a traer No va a ganar el regazo Oye No Oh No No La gente la acabó de ir afuera Y la madre Yo la abrí afuera Que.. ¿Sabes? Están chulos Nosotros ya sabemos que la abrí Yo la abrí Esta abrí Esta abrí Vamos a dejar afuera Y Nacho Que Nacho Estaba a juego, me dio de dar la idea, me dio de ser hermano, fue lo único que se dio cuenta que estaban encerrados. No le dijo a mi hermano, pero me parecen a mi hermano, pero me dijo a mi hermano, me dijo a mi hermano, me dijo a mi hermano. Dale Francisco, dale, vamos hijo, dale. Dale Francisco, dale. Dale Francisco, dale. ¡Aplausos! Si están activos o no. Un poquito amplio. Un poquito amplio. Si ellos llegan a cantar, ahí dije, primero a ver si cambian las cosas, nosotros contamos uno o tres fotos, bien ordenado, hay que ver si ellos. ¿Qué es eso? ¡Guarda tontitas! ¡Guarda tontitas! Dice que esta rebuena peorra Una gorda Gorda con teta Gorda con teta no vale Quien es? Lo chico El topete te deja paralítico Gorda que gana vos camina el topete El topete Gorda No la paro Gorda la jaupas Que no me decían No te da ni la hora Ni te sacuda Si 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 ¡Vamos! ¿Cuándo compras? ¿Cuándo compras? El audio es difícil, es una batalla. El audio es difícil, es una batalla. El 19. ¡Vale! ¿Tiene calor? No lo uso. ¡Puera está buena! ¡Puera está buena! ¡Puera está buena! ¡Puera, no sé! 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 ¡Puera! ¡Puera, no sé! ¡Puera, bueno, vamos! ¡Vamos! El niño aparece. Si le cortes se puede reclamar. ¿Ya lo vamos? Aparecieron. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¿Ya nos van? ¿Se acuerdan? ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡No son nuestros, boludo! ¡La M15! ¡Uni! ¡Saxa! ¡Saxa! ¡Mameto! Fuera! ¡Jaquguel! No, 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 no. ¡Bien, perrito! ¡Bien! ¡Segura, con nombre! ¡Bien, perrito! ¡Fuerde, fuerte! ¡Fuerde ahí al lado! ¡Fuerde! ¡Fuerde! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Uh, amigos! ¡Ojalá, bueno! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, bravo! ¡Uh, pilú, pilú! ¡Casi se agarra el nubio! ¡Qué mal! ¡Bien! ¡Casi se agarra el nubio! ¡Bien! ¡Casi se agarra el nubio el nubio! ¡Abrue la seña! ¡Para ver la seña! ¡Aro es! ¡Salen bien muy bien! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aro es! ¡Nos en los dados! ¡Hé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ver la vía! ¡Ah! la otra vez cuando fue la primera entró en su pleno para mí es por el trabajo el perrito tiene una locura de actitud no hay tanis pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver. A ver, 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 a ver. A ver. A ver, 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 a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.